Hola, hola, gracias por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos. Para la primer manualidad mi esposo me ayudó haciendo esta cajita donde quedó perfectamente cuatro frascos de estos que compré en Walmart que ya había usado previamente en algunas otras decoraciones y yo quería que esta cajita que no tiene nada de ciencia hacerla tuviera otro color, un color que combinara con mi cocina porque ahí es donde voy a estar poniendo esta manualidad así que nada más con un poquito de pintura me la pintó mi esposo y le puse una capita de brillo o nada más puedes utilizar el wood stain que se llama y también utilicé algunas flores que compré en Walmart o en la tienda del dólar. Tú eliges los colores de las flores o si quieres utilizar hojitas como de otoño vamos a necesitar pintar estos frascos y yo voy a estar utilizando esta pintura plástica de Walmart que si en algún momento quieres después despintar estos frascos puedes hacerlo y no tiene que estar perfectamente pintados nuestros frasquitos simplemente darles una capita de pintura blanca porque después vamos a estar desgastando con una lija un pedacito de lija o simplemente puedes rascar con algún metal o con un plástico una cuchara de plástico y automáticamente se le va a caer la pintura ya que esta pintura es muy fácil de remover solamente queremos que se vea como ese efecto desgastado en los frasquitos creo que se ve padre y más en este otoño invierno se va a estar utilizando muchísimo cosas desgastadas tanto como en ropa así también como en decoraciones y no puede faltar el yute voy a estar utilizando un poquito solamente para ponerles moñitos como un moñito a nuestros frasquitos para darle un efecto cálido y voy a estar haciendo eso con los cuatro frascos y después acomodando las flores como mejor te parezca y para que no quedara tan larga simplemente les doble un poquito la puntita y eso vamos a hacer con los cuatro frasquitos y la verdad me encantó el resultado final creo que se ve bonito y he estado viendo de estas decoraciones mucho en hobby lobby que te sale más caro comprarlas y tenía estas ramitas y se ven bonitas así que nada más ahí coloqué una que otra para que se viera algo diferente que combinara con lo blanquito y este es el resultado final me encantó creo que se ve bonito muy rústico pero elegante a la vez la siguiente manualidad vamos a estar utilizando estas calabacitas del dólar que son de unicel y para ser sincera ese color no me gusta tanto así que voy a estarlas pintando y van a quedar muy glamurosas puedes utilizar cualquier cosa que tengas ya en casa yo siempre guardo como lo que me sobra de cositas o de manualidades vas a estar pintando las calabacitas con la misma pintura plástica que vale 50 centavos muy económico y después vamos a estar decorando estas calabacitas como mejor te guste puedes utilizar como les digo lo que ya tengas en casa brillos este tachuelas pegamento blanco en este caso florecitas lo que ustedes tengan ya a la mano muchachas no necesitan comprar buscan a lo mejor tienen pedazos de collares o aretes todo eso pueden utilizar no necesitamos comprar de eso se tratan las manualidades de reutilizar lo que ya tenemos en este caso voy a pintar voy a pintar más bien le voy a pegar brillitos a las calabazas en la parte de arriba ahora estas son para colocar velitas las compré en el dólar pero voy a tratar de hacer como una torrecita pegar una sobre otra que se vea alto y voy a tratar de hacer una decoración que se vea de diferentes niveles con calabacitas y con accesorios o cositas como estas que compras en el dólar simplemente con silicón y lo que me gusta es de que después puedo reutilizar estas manualidades y tratar de hacer algo diferente ya que pegue eso voy a pegar la calabacita en la parte de arriba puedes pegar en nuestra torrecita en un espejo en algo en la parte de abajo para que no se te vaya a mover y voy a utilizar uno de estos también para la otra calabacita y después vamos a estar decorando estas yo las compré en hobby lobby me parece ya las tenía y por bastante tiempo entonces decidí utilizarlas de esta forma simplemente para decorar algo que me gusta hacer de vez en cuando es combinar dorados con plateados y creo que se ve bonito ahora lo que estoy haciendo en este momento es decisión de cada persona gusto de cada persona vas a ir decorando tu calabacita como tú quieras ponerle accesorios aretes les digo pueden utilizar las paredes pedacitos de collar lo que ustedes tengan en casa y crear tu propia calabacita a tu gusto con cositas que ya tienes y yo utilicé esto para ponerlo de centro de mesa en mi sala y creo que se ve bonito se ve muy elegante de hecho no parecería que son calabacitas de un dólar en mi opinión se ven bonitas la calabacita dorada esa que están viendo ahora mismo la compré en walmart y las otras dos las pinte para la siguiente manualidad voy a estar utilizando esta corona que costó 50 centavos en walmart y creo que esto se llama rafia si no me equivoco esta otra telita café es tipo parecido yute no estoy segura del nombre y simplemente voy a tratar de medio forrar un pedacito una parte donde voy a estar colocando pedacitos o flores que otra vez les digo ya tenía ahí que me sobraron de otras manualidades anteriores y voy a estar decorando esta coronita solamente con colores como naranjas plateados amarillos un poquito de verde colores muy acorde a la temporada y para que estas ramitas no se cayeran primero las pegué con silicona y después les hice un nudito con un pedacito de hilo de este de yute para que quedaran como macizas y no se me fueran a caer que al final de cuentas corte las puntas y ni se notó después las florecitas les corte la patita y las simplemente dejar las florecitas así y las pegué con silicón otra vez mi mejor amigo el silicón y creo que se ve muy acorde a la temporada y muy económico que quedó pero yo quería darle otro toque entonces un pedacito de madera otra vez lo pintamos con la misma pinturita por los dos lados como quieras y mi esposo le puso eso para que yo pudiera colgarla y nada más la pegué con silicón nada más este es un silicón diferente pero igual va a pegar con el silicón normalito este está como bien caliente y simplemente la pegué y traté de colocarla en la pared y para ser sincera es algo una corona que puedes utilizar de diferente forma o también puedes colgarla en tu pared o en la puerta donde tú quieras se ve bonito y otra vez con los colores acordes a la temporada para la siguiente manualidad voy a estar utilizando nueces y un jarro una un frasco que tengas un florero y quise reutilizar estas nueces que tenía y guardadas puedes utilizar cacahuates o lo que tú quieras utilizar lo que tengas frijoles a lo mejor y estas espiguitas doradas que yo ya estaba utilizando utilicé más bien el año pasado en mi árbol de navidad así que las saqué y las volví a darles una oportunidad utilizándolas en esta temporada y ya después si quiero utilizarlas en mi arbolito de navidad puedo utilizarlas y como ven le quería dar el toque de otoño dándole un poquito de naranja seco poquito de amarillo y estas bolitas las compré en el dólar me parece las corte y las separé para que pudiera así mezclarlas y con rafia hice un nudito un moñito ahí que después se siente como flojo pero luego puedes subir el moño y nada más para que no se resbale le puse un poquito de silicón y como les digo estas son manualidades que después puedes desbaratar y puedes volver a utilizar para la siguiente manualidad es una idea que les tengo una canastita vamos a llenarla con calabacitas ejemplo en esta mesita quise decorarla muy acorde a la temporada con calabacitas que compré en la walmart o estas piñitas también puedes reutilizarlas las que se caen de los árboles y voy a poner una velita que compré en walmart también simplemente para darle ese olor a mi casa y la verdad me gustó cómo se ve puedes utilizar cosas naturales también como cosas secas frutos secos todo esto se ve bonito y le da este toque cálido calientito a tu casa ojalá les hayan gustado estas manualidades muchachas y muchachos muchas gracias por ver y si dios quiere nos vemos en el próximo vídeo hasta luego